Porque yo ya estoy acompañada, así que ya se los voy a develar. Muy bien. ¿Dónde estás? Un poco lejos estás. Me viene, sí, sí, me viene a la Fundación Nuestro Camino y ya voy a saludar a Susana Patiño. ¿Cómo te va, Susana? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días. Es un gusto recibirlos acá y abrir las puertas de la Fundación para contarles un poquito de lo que hacemos y de lo que se viene también. Justamente eso te iba a preguntar para los que todavía no han tenido la posibilidad de conocerlos, que nos expliques un poquito a qué se dedican. Bien. Somos una fundación, trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Dentro de las propuestas que tenemos, tenemos varios talleres, algunos productivos, donde los chicos elaboran en la cocina y en el taller de bricolage diferentes cosas que la semana que viene las van a poder disfrutar en una nueva edición de la Feria Navideña. Contanos qué novedades tienen este año para la Feria Navideña. Bueno, la Feria Navideña se va a hacer la semana que viene en el Club de la Fuerza Aérea, 12, 13 y 14 de diciembre. Una cantidad de expositoras nos van a acompañar. Así que muchas novedades y van a poder visitarnos y poder también pensar en los regalos de Navidad que se vienen. ¿Qué importancia tiene este evento para la Fundación? Es un evento donde recaudamos una cantidad de fondos que van a estar destinados para becas de futuros alumnos. Así que para nosotros es un evento realmente muy importante. Contanos, Susana, cómo lo viven, con qué expectativas están en la previa los alumnos, los chicos. Acá se vive con muchísima emoción. Hace mucho que estamos trabajando por y para la Feria. Así que con muchas ganas de que se vuelva a dar esta nueva edición. Vamos a repasar dónde es y cuándo va a ser. Bien, 12, 13 y 14 de diciembre. Club de la Fuerza Aérea de 11.30 a 20.30. Los esperamos ahí. Es importante también remarcar qué se hace con los fondos para que la gente sepa, los que se acercan, los que quieran colaborar, que sepan hacia dónde va destinado ese dinero. Como te decía, a un fondo de becas para futuros alumnos y poder acompañar escolaridades de algunos chicos que, bueno, económicamente no pueden afrontar el costo de poder asistir acá al colegio. Bueno, Susana, muchísimas gracias y que dejamos a todos invitados, a los que quieran asistir a esta Feria Navidenia, entonces. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos. Bueno, ahí quedan todos invitados para participar de la Feria Navidenia de este año. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Beso grande.